Chavales, estoy en la casa del calvo y vais a flipar con lo que hay maldita mente adentro ¿Qué? Hoy tengo una buena noticia y otra mala La buena noticia es que el calvo ayer por la noche volvió Pero no volvió solo, volvió con dos malditas cajas que no sé lo que hay dentro Vale chicos, acaba de realmente devolver el maldito calvo que tiene dos malditas cajas ¿Qué cojones está pasando? Miradme, estoy ahora mismo en pijamas sin pantalones Y sí, efectivamente es el calvo con dos malditas cajas Está metiendo las cajas por una puta ventana ¿Pero qué habrá en esas cajas? Y ahí está el calvo metiéndose dentro de la maldita caseta Ya sabemos dónde está Y la mala noticia es que el calvo ha encontrado una persona de seguridad O sea, una persona que protege su maldita caseta Porque básicamente mi hija Ari está dentro Mirad, ahí está el maldito asegurado con la maldita máscara de payaso ¿En qué momento hay un maldito asegurado? ¿De dónde saca el dinero el calvo? O a lo mejor vendiendo ratones, no lo sé Que Dios que casi nos ha visto Vamos a tener que enfrentar hoy contra un tío de dos malditos metros Y encima que tiene un jodido bate Oye, hola, dime Niña, ¿qué haces ahí? Pues estoy aquí en mi casa ¿Para qué? Ven aquí un momento, hombre ¿Para qué? Para hablar, ven Vale, vale Esto es un maldito pegadón y encima es que no viene conmigo nadie O sea, si me revienta con el jodido bate, me revienta a mí solo O sea, no tengo ni a Naka, ni a Martina, ni a Sergi, ni a Laya Absolutamente nadie Y creo que de muy buen rollo el segurata como que no ha venido, ¿no? Hola Dime ¿Qué quieres? No, ¿qué quieres tú? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Estoy vigilando la caseta Bueno, estás vigilando la caseta con un bate Yo quiero hablar con el calvo Pues no vas a hablar con el calvo ¿Por qué no voy a hablar con el calvo? ¿Por qué no vas a hablar con el calvo? Yo te estoy diciendo que el calvo yo lo conozco desde hace mucho más que tú Y quiero hablar con calvo No ¿Por qué no? No es viable ¿Sabes lo que pasa? Es que hay una niña dentro de la caseta del calvo Y eso es lo que pasa Que yo necesito hablar con esa niña Mientras que tú estás aquí haciendo no sé qué con un maldito bate Aquí no pasa, nena Ari Ari, Ari, ¿me escuchas? ¿Hola? Que no grites, tío, que no rayes Que te pires ya de una vez, hombre Que estás cansando, vale, tío Venga tu mañito en la piscina Calvo, escúchame Tienes aquí a un tío de dos malditos metros Vigilando tu caseta y quiere hablar contigo No me deja pasar Escúchame Que te pires ¿Entiendes o no? Sí, sí Pues venga, va Carril Volveremos a hablar Venga, eso espero Que mal rollo que me ha dado O sea, he intentado comportar en plan rollo a lo macho fuerte Pero realmente es un tío de dos malditos metros con un puto bate Y encima con una jodida máscara Tratar a Ari en este vídeo, joder Tengo que reunir a toda la maldita Máximo Squad Vamos a despertarlos a todos Porque es que están todos durmiendo Nácar, Franela, Sergi, Laia, Martina Todos durmiendo A cada uno lo vamos a despertar de una manera diferente Por ejemplo, a Nácar lo voy a despertar con mi nueva canción de Vive al maldito Máximo Que la tenéis justamente ahí arriba Ir a ver el videoclip Ir a escuchar la canción porque está tremenda Bueno, realmente está máxima Así que vamos a entrar Tres, dos, uno Es un problema, no dudes en llamarme Carta pa' ayudarte cuando más lo necesites Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafía rusta Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal Nácar, suscríbete al maldito canal Tenemos un grave problema con el maldito calvo El calvo resulta que tiene un maldito segurata, Nácar Tiene un segurata Vale, pues vamos a por el calvo No, por el calvo no Tenemos que ir a por el segurata Es un segurata de casi dos metros Con la máscara de payaso O si mide cincuenta Vuelvo con el segurata Bueno, realmente Nácar Te vamos a dejar que te despiertes un poco con tu camiseta de pelícano Y nosotros vamos a ir a despertar al resto de mi equipo Y ahora viene el maldito turno De despertar a la mujer que me ha quitado la cama Sí, me cago en la leche Que es que literalmente he dormido tal que en tal rollo Rollo también Vale, bueno, prácticamente podría dormir aquí Como si fuera un vagabundo entrar aquí en una cajita Pero no es lo que he hecho Sino que fuera, coñas He dormido aquí como si fuera un maldito Que me he puesto aquí Y estaba en plan Mientras que esa maldita señora Estaba ahí en mi maldita cama Durmiendo bien, eh Durmiendo bien Mientras que yo estaba en una maldita de vera Congelándome de frío Y ahora llegó el momento de la venganza más pura De este maldito canal ¡La venganza con el amor! Y ahora Martina Y ahora Martina Nos vamos Adiós 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 Y ahora vamos a despejar a Franela Con un dedo un poquito extraño Con una maquinilla de pelo O sea, es un sonido realmente Vale Realmente sego aquí Franela Hostia, tiene como mucha barba, ¿no? Tiene como mucha barba, tío Y a la gente con demasiado pelo y demasiada barba ¿Qué se le hace? Pues obviamente raparlos Franela Adiós a tu pelo Adiós a tu pelo Adiós a tu pelo Adiós a tu pelo, Franela A tu pelo A tu pelo, tu pelo, tu pelo, tu pelo, tu pelo, tu pelo Yo he dormido super poco Pero es que de verdad te lo prometo tío Que yo me quedo más rayado Y ahora sí que se va a quedar más rayado Pero Flanella hay una cosa que tú no creo que sepas Y es que Es que somos la mafia que moda Somos valientes y estamos de moda Llego del cole Voy al salón una vez más Hasta en acción Vive al máximo yo te lo dije Vive al máximo mafia rusa ¿Qué haces Flanella? ¿Los delfines? ¿Cómo hacen los delfines? ¡Noooo! Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete al canal Suscríbete, suscríbete, suscríbete ¡Dale ya! ¡No Flanella no te lo sabes! ¡Es dale ya! ¡No ando ya! Pues vamos a despertar a Sergi Que creo que está durmiendo en la gaming Con la ya Con la ya mientras que Aria está atrapada en la maldita caseta Aquí se va a liar parda Están ahí, están los dos No puedo llegar a creer en quemamiento Aria está dentro de la caseta Y Sergi está durmiendo entre comillas Con la ya en la misma habitación Aria si se entera de esto Es que los mata Así que ¿Cómo se puede despertar a estos dos maleantes? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Lo que voy a hacer es encender esto Vale, perfecto Y ahora, si no me equivoco, tiene que empezar a pitarlo en plan Tío, ahora no pita Si es que siempre se pone en plan Como sirenas ¡Sirenas! ¡Dios, qué buena idea! Pero claro, para las sirenas tenemos que crear un ambiente de sirenas, ¿no? Vale, el azul no es ambiente de sirenas Bueno, este se podría decir, ¿no? Como en plan rollo No, bueno, vamos a dejar este, me gusta Vale, ahí está, así me gusta, perfecto Ahora con cuidado vamos a coger el mando de los reds Y los vamos a poner en modo rojo, ¿no? Vale, va, perfecto, o sea, ¿listo? Si ahora mismo le metimos sirenas, va a empezar Me acabo de poner sirenas nucleares, perfecto Sonido real de sirena nuclear, perfecto Vale, subimos al máximo el volumen Así que estáis preparados para alearlo, porque yo sí 3, 2, 1, ya Chicos, hay una guerra mundial Se están cayendo bombas Están cayendo bombas Desde el maldito cielo Bum, 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 bum Despertar, niños Bueno Creo que las sirenas nucleares Como que no les han servido de mucho, ¿no? Por lo cual yo creo que con esto, que es una canción rusa Si se van a despertar MalpDesperando Vraga la讓ma Vraten Por la luna Deja Contố Vraz Se van a centro Ni k Cont expectation La razión La razión Deja La증ğı La Vamos a muchos ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, eh? Como un huevo, eh? Como un huevo, eh. Como un huevo, las piernas. ¡Woo! Lo estoy haciendo muy viejos. A ver, chicos, ¿qué estáis haciendo durmiendo en la misma habitación? Ella estaba durmiendo en el sofá y estaba durmiendo en el suelo. Pero estáis durmiendo en la misma habitación mientras que Ari está en la caseta atrapada. ¿Y qué pasa? Pues, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, Laya? ¿Qué va a pasar? Tampoco estábamos tan juntos. Bueno, bueno, o sea, si el tío lo mete aquí y Laya tú literalmente aquí, ¿sabes? Estabais a... 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 a dos centímetros. O sea, ¿habéis dormido más cerca que vosotros? Que yo nunca con Nadia. No, tranquilo, tranquilo. Dame un abrazo, por favor, no. Dame un abrazo, por favor. Que lo conseguirás, lo conseguirás. Lo conseguiré algún día. De hecho, ahora mismo se están abrazando. Mirar, mirar, mirar. A ver, chicos, realmente vamos a reunir a todo el maldito equipo porque hemos tenido un pequeño problema con la caseta del calvo. Aparte de que Ari está atrapada ahí, ¿qué es mejor para mí? ¿Qué problema es? Eh, bueno, pues hay un problema que solamente os puedo comentar. Sí nos reunimos absolutamente todos los de la Play Maximum Squad aquí y comentamos el plan de salvación de Ari porque realmente hay un problema de más de dos metros de alto. Y acabamos de reunir a todos los de la Play Maximum Squad. Hoy nos reunimos a Ulifrande, que es Franera, que realmente no es de la Play Maximum Squad. Es de la Random Squad. Y bueno, Raya, tú tampoco eres de la Play Maximum Squad. Y todavía. Bueno, son dos personas que no son. Pero bueno, los otros cuatro sí son. Porque mirad, yo voy del color de Sergi y Naka va del color de Martina. Yo voy amarillo. Es verdad, yo también. Sí. ¡Eh! 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 Está todo el universo, el universo, el universo, el universo. Nada es coincidencia. Ahora, chicos, tenemos un grave problema y tenemos que entrenar para hacer una cosa. Resulta que Ari, como sabéis, está dentro de la caseta del calvo. Pero diréis, Arta, ¿por qué no tengo las en la caseta del calvo? Rescatas a Ari absolutamente todos felices y comiendo felices. ¡Porque hay un maldito problema! Y es que el calvo, el otro día por la noche volvió con dos cajas. ¡Dos malditas cajas! Solo dos. Ni una ni tres. Ni una ni tres. Dos cajas. Y no sé lo que hay dentro de las cajas. Ese es el problema. ¿Por qué no podemos ir a la caseta? Eh, porque resulta que delante de la caseta, bueno, hay un señor de dos metros por dos metros. Tenemos un señor gigante con un maldito bate de metal que me ha amenazado y encima lleva una maldita máscara de payaso. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora mismo somos tres equipos. Por lo cual, si queréis, vamos a hacer un entrenamiento, ¿vale? Y ya es. El último equipo que quede de pie, gana. Vale. Así que tres, dos, uno. Maldito, cerro. Maldito, cerro. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Acerro, maldito, cerro! ¡Franera! ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos a por Franera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Franera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Todos están por problemas! ¡Todos están por problemas! ¡Franera, el suelo! ¡Franera, el suelo! ¡No, no, no! ¡Tira el suelo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tírala! 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 ¡Aaah! ¡Pero Franera, ¿qué haces en el zapato? ¡Ayúdenme! 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 ¡Está muerto! no 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 noр no 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 Дale martina tu pada 3 Hombres con 3 Hombres ze puede hacer complot aquí complot flanela no 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 apsa el buz crops ¡Natar! 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 ¡Natar de las sevillanas! ¡Natar! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Segamos humillados! Que sepan que me he dejado ganar Eso es lo que dicen todos Pero bueno chicos, levantaros todo el mundo Porque aquí no somos enemigos Sino que somos amigos Y el caso es que tenemos que hacer exactamente lo mismo pero todos a por el Segurata Vale chicos, vienen por aquí porque el maldito Segurata está ahí ¡Hola Segurata! Hola Segurata, te presento absolutamente todos La cosa es que hemos venido a rescatar a Ari Ojo Franela, se va a enfrentar Franela Uno contra uno contra el Segurata Simplemente lo que queremos es coger lo que hay dentro No, no, como que pírate ya Olololololol Franela, Franela cuidado ¡Hola! ¡Ojo! 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 ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, Franela! ¡Huye, Franela! ¡Huye! ¡Uy, uy, uy! Vale, tiene un bate, esto ya se pone más chungo de lo que pensaba Vale, chicos, vamos a hacer el plan Vamos a hacer el plan Pero una cosa, está zumba La verdad que no se puede hacer nada individualmente Vale, creo que lo que podemos hacer es que yo y Nacar vayamos por la izquierda, ¿vale? Franela, tú con Sergio vas por el medio Y vosotras, chicas, dais la vuelta y os metéis por la planta de abajo por la comuna ¿Os parece bien? Vale, que sí Así que... ¡Corred, corred! Vamos a dispersarnos ¡Plan, plan, vamos! Chicos, no, vosotros vais por el medio, que no os enteráis de plano No, no, pero Nacar, tú vienes conmigo, madre mía, del amor hermoso Vale, entonces, Nacar, vamos a ir a muerte a poner su piel y salvar a Are Coge y coge un pan que le está pegando a la puerta A ver, coge dos, coge dos, coge dos, coge dos ¡Chicos, ¿estáis preparados? ¡Sí! ¡Pues vamos a poner el pie en el asedio! ¡Hola, Segurata! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos haciéndote el asedio monumental, vamos Déjanos entrar Déjanos entrar a todos ¡Sí! Venga, primero que entre uno, que lo intente, va ¿Quién lo intenta? A ver, ¿quién lo intenta? ¿Quién lo intenta? ¡Yo, yo, 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 lo intento! A ver, Sergio, dale ¿Ojo? ¿Estás seguro? ¿Ojo? ¿Estás seguro? ¿Ojo? ¿Estás seguro? Uf, uf, Sergio, ¿cómo que no, no? ¿Cómo que no, Sergio, no? ¿Cómo que no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ojo! ¡Ojo, le quita el bate! ¡Ojo, le quita el bate! ¡Ojo! ¡No lo levanta! ¡No lo levanta! Vale, Sergio, yo te diría de retirarte, maldita sea ¡Imposible! A ver, ¿quién es la siguiente? Martina, Martina No más hace falta ni el bate ¡Ojo! ¡Bien, bien, bien, Martina, bien! Empocando por detrás, bien, Martina ¡Ay! ¿Vale, Martina? ¡Toma, corre por tu hueso, perro! ¡Uoooh! ¡Ulo, ulo, ulo! Vale, vale ¡Ulo, ulo, ulo! ¡La casita! ¡La casita! Vale, ¿quién es el siguiente? Oye, Laya, ¿puedes...? ¡Venga, Laya, tú, íntételo! ¿Pero que me lleva el palo? Toma, quédate el palo ¡No! ¡Le da igual, tenemos el bate! ¡Le da igual, le da igual! Vale, ojo, Sergio Ojo, Sergio ¿Qué es lo que va a hacer? Ojo, Sergio Ojo, Sergio Ojo, Sergio ¡No! ¡Me lo quitarás! ¡Ojo, dale, dale! ¡Ahora, una, una! ¡Ojo, chico! ¡Aprovechad! 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 ¡Aprovechad con él esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Entra, entra! ¡De mi lado! ¡Laya, sal! ¡Laya! Vale, vale, chicos, chicos Yo os diría De apartaros ahí Incluso iros de aquí Iros a mi gaming Iros a mi gaming Esto se va a poner Bastante duro Y aquí solamente podemos quedar Los malditos adultos ¡Esperadme ahí, ¿vale, chicos? ¡Vale! Ahora el bate lo tengo yo Vamos a hablar ¡Uf, flanera! Queremos lo que hay dentro Bueno, yo le dejo Yo le dejo uno contra uno justo Pero simplemente queremos Hablar bien ¿Qué le va a pasar a mi vida? ¿Qué le va a pasar a mi vida? ¡Me voy a cerrar las minas! ¿No, no, 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 no Ya, 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 harta ¿Qué le va a pasar a harta? Dentro hay una persona Es verdad Es verdad ¿Por qué una casa así De este tamaño Tiene tanta seguridad? O sea, saber lo que hay ahí dentro Pero Me han dicho que no entre nadie Y no va a entrar nadie Que quiero entrar ahí Y ya está ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! Venga, va a tirar para ahí ¡Ul, ul, 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 ul! ¡Puerta! ¿Se asegura que se le va la olla Y viene para aquí? ¡No, no, 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 no! Espera, yo quiero ser... ¡Esto no se puede cerrar! Venga Yo me voy, yo me voy ¿Tú qué quieres? Con los dos palitos de batería ¡Va, tira! Vamos a hablar tranquilo Vamos a hablar tranquilo En serio Súbete a los columpios Va, que vas con tu edad Venga, tira, tira Ahí podéis entrar a los columpios Quiero saber qué pasa Pero ahora yo no quiero ir Porque me da mucho miedo Entonces, no sé Bueno, yo mejor Creo que voy a poner esto Aquí se queda Así no entra ¿Qué columpio ni qué columpio? No te lo repito ¿Qué quieres? ¿Viste calentito? No, no, sí, calor hace Pues venga, venga, fuera Tú también, fuera ¡Ahora, no, no, no! ¡Rescátala, rescátala! ¡Rescátala, rescátala, rescátala! ¡Abre! Vale, vale, vale Tira para aquí ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Qué viene, tío? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hay que ir a salvar a alguien No, no, no hace falta Oye, o sea, te estás aquí quejando Y luego, eh... ¿Qué más hace falta? Te estás quejando del segurata Y del arte y tal Mira lo bien que estamos No me doy, ya, ya Mira lo bien que estáis aquí Es sin ellos Madre mía ¿Te gustaría que cancelaran a nadie en la caseta? No, lo que hay ahí dentro Franela, Franela, que viene el maldito segurata, Franela ¡Viene el maldito segurata, Franela! ¡Viene el maldito segurata, Franela! ¡Vacala! ¡Uy! ¡Vacala! ¡Qué miedo! Creo que el segurata ha tirado a alguien a la piscina ¡Aquí lo habrá tirado! Y si, y si está subido Significa que puede venir para aquí Porque la piscina está cerca de la piscina gaming ¡Eso es aspirador! ¡Vacala! Franela, has sacado dos veces a la maldita piscina en este fin vídeo Pues nosotros nos vamos, ¿vale? Perdona, eh Perdona, eh No, no sé qué estás tan joder Cuidado! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! Oigo, pedrazo, chaval Oigo pedrazo, chaval Pero, ¿qué está loco de la cabeza, bro? Realmente esto está siendo un jodido piradón, eh Así que, chicos, tenemos que hacer un plan urgente Para que el segurata desaparezca del mapa ¡Aaah! ¡Chicos, chicos, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Oye, oye, oye! ¡Aaah! ¡Qué pasa, aah! ¡Aah! ¿Qué, ¿qué, soy yo? ¿Qué, soy yo? ¿Qué hacéis? necesitar una maldita silla aquí estoy yo soy yo soy yo soy yo soy yo y lo ha mandado vamos de un empujado ha volado desde aquí hasta el final no 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 estaba en el borde porque sonata cogido y se ha puesto a correr detrás de nosotros hasta el maldito mongать y lo ha empujado y seguimos por la cara tengo muchísimo miedo y Cesc y chicos de verdad confiar en mí quedaron aquí y yo voy a tener cuidado obviamente Te voy a tener cuidado Cualquier cosa os aviso Va a ser una de las misiones Más peligrosas, pero creo que más divertidas Del canal, por lo cual se suscribieron al maldito canal Porque creo que va a ser súper mega Ultra épico y se va a liar Muchísimo. Hola segurata Mira, hemos venido a hablar Tranquilamente, ¿vale? Hola, me uno A tu equipo. ¿Tu equipo? El equipo del calvo No quiero estar con esto, somos pringao A la nakar Oye, dejadnos pasar a la caseta Eh, 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 eh Fuera, tío. Parar ya Fuera de aquí. Ah, Karen, eres un maldito Traidor. Fuera. Pues nada, nosotros nos vamos Maldito traidor, ¿vale? Vamos, vamos, que te enseño La casa. Adiós. Adiós Estos malditos locos de la mesa, vale, se están yendo Ya que lo he hecho perfecto, ya que lo he hecho perfecto Sin ya, ¿cuál es la que lo he hecho perfecto? Se la han llevado, se la han llevado Vale, la puerta, la puerta como si siempre Está maldita mente cerrada, es imposible De maldita mente abrirla, o sea, y aunque le quitamos Esto, mira, esto está normalmente Entonces, Adiós se coló Por la ventana, yo no sé si voy a poder Entrar por la ventana, pero vamos a hacerlo lo más rápido Posible porque el segurata va a venir Dentro de nada, porque nakar no va a poder aguantar Tanto tiempo. Vamos, cuélate ya, bro Vamos a poner esta escalera ya aquí Preguntaréis, ¿de dónde he sacado esta escalera? Es que yo tengo muchos contactos de gente Con escaleras. La ponemos aquí, cuidado Con el árbol, vale, perfecto. Tengo muchísimo Miedo porque literalmente es la primera vez que voy a Entrar a la caseta del maldito calvo Y es que nadie ha entrado, solamente Adiós Así que, por favor, espero que os maldita mente suscribáis Al Funky canal. Pum, 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 pum Vale, ¿cómo corréis? Me voy a colar Yo aquí ahora mismo Vale, estoy viendo todo oscuro Sí, es verdad lo que decía Ario, o sea, está todo oscuro Cómo maldita mente me cuela aquí, vale El pie ya lo tengo, vale, y creo que voy a tener que meter La cabeza, vale, cuidado con la ventana Daniel, ayúdame, ayúdame, frontera Ayúdota, ayúdota, bro. Lo que estoy viendo ahora mismo Es un poco raro, por lo cual vamos a dejar El vlog justamente por aquí. No sé dónde Está Ario, o sea, lo que estoy viendo ahora mismo Aquí es impresionante. Por lo cual, muchísimas, espero que muchísimas Gracias por ver este pedazo de vlog No olvidéis de ver el maldito tema de Vive al Funky Máximo. Yo he sido harta de las redes de absolutamente Todo lo tenéis abajo en la descripción. Y ahora sí que sí Vive al maldito máximo Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa, vive al máximo Somos los más Vive al máximo, suscríbete al canal Y ahora sí que se ha hecho el video